Navidania Hidalgo Agramonte muestra una herida con arma blanca en una de sus manos, ocasionada por un hombre a quien solo identifica como Kiko, al que acusa de irrumpir en su hogar para herirla. Denuncia la agresión de la que fue víctima en medio de una riña con armas blancas. El Kiko fue allá a mi casa a amenazarme y cogió su moleta y me dio ahí. ¿Se cortó ahí? Me cortó ahí. Pues yo estaba diciéndole a Miguel que no se juntara con él y me dijo loca. Me cortó ahí. ¿Eso fue a qué hora? A las 9 de la mañana. ¿De hoy? De hoy. ¿Tú fuiste a Cuercer? Sí, puso la querella. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Ahora! ¡Gracias!